Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y en esta ocasión les quiero presentar una figura, las primeras imágenes oficiales de la figura de Transformers Chirter Glass Soundwave en esta ocasión incluye a Laserbeek, Ravage y Headband y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Soundwave y podemos ver aquí tanto a Ravage como a Laserbeek y bueno, pasamos a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver una imagen de estilo cómics de este mismo Soundwave de Chirter Glass junto a Laserbeek y junto a Ravage bueno, y acá podemos ver precisamente el modo alterno de este Soundwave, como podemos ver es el mismo de Generación 1 solamente que es de color blanco y el original, tanto de Generación 1 como de sus versiones remasterizadas es de color azul con amarillo y este es blanco con azul y es precisamente una radiograbadora y bueno, y podemos ver aquí que su compartimento, que su pecho en su modo robot está abierto y podemos ver que adentro tiene a Ravage convertido como cassette y bueno y acá podemos verlo en modo robot en primer plano y también con su pecho abierto o sea, su compartimento también abierto, pero en esta ocasión teniendo a Laserbeek transformado en su modo cassette y bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot haciendo una pose de batalla bueno, y acá podemos verlo en modo robot también, pero sin sus dos armas bueno, y acá podemos verlo precisamente en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot en primer plano teniendo adentro de su pecho a Ravage en la anterior imagen tenía adentro a Laserbeek bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot no sé si tendrá adentro o a Laserbeek o a Ravage no sé distinguir bien cuál de esos cassette es bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao